¿Qué hacer si se me baja el azúcar? Amigos, lo primero que tienen que saber es que no deben de caer en pánico. Aun ustedes estén en esta situación, deben de mitigar el miedo, el nerviosismo y la ansiedad que les provoca tener una hipoglucemia. Sé que es difícil, pero tranquilo. Debes estar atento y tienes que aprender a corregir este problema. Lo que tú puedes hacer si tus niveles de azúcar están por abajo de 70 es ofrecerle a tu cuerpo azúcar. Y la mejor manera que tú tienes de hacerlo es ofrecerle 15 gramos de carbohidratos, es decir, 15 gramos de azúcar. Propiamente es esto que estás viendo aquí, esta cantidad. ¿Cuánto representa? 3 cucharaditas cafeteras. Estas las puedes diluir en un vaso y evidentemente tomártelas. Y de esta manera tus niveles de glucosa se podrían normalizar. Ahora, algunos otros llegan a consumir hasta 20 gramos de azúcar, que es exactamente esta cantidad. Esta cantidad la representan 4, 4 cucharaditas cafeteras. Las puedes meter en agua, diluirlas y tomártelo. Y de esta manera corregir la hipoglucemia. Ahora, quiero que sepas que si tú no tienes a tu alcance esta cantidad de azúcar, tal vez estás en la calle, no estás en tu casa, puedes sustituir estos 15 o 20 gramos de azúcar con medio vaso de refresco con azúcar, o bien con medio vaso de jugo de naranja, o podrías canquearlo por medio vaso de jugo, de este que venden envasado que es comercial y que tiene azúcares. De igual manera podrías tomarte hasta un vaso de leche, y por supuesto podrías corregirlo comiendo 2 cucharadas de mermelada, pero las soperas. Podrías corregirlo comiendo 2 cucharadas de miel, pero una vez más las soperas. O inclusive comer de 5 hasta 7 caramelos. Y podrías inclusive también consumir las tabletas de glucosa. Estas tabletas que venden, que son unas tabletitas que puedes traer en tu bolsa y te podrías comer de 3 hasta 4, porque cada una de ellas te ofrecería 5 gramos de glucosa. Ahora, si por alguna razón tus niveles de glucosa están por abajo de 50, porque una hipoglucemia la consideramos a partir de que un paciente tiene 70 para abajo. Si tú tienes 50 o menos, puedes corregir este problema, esta complicación, consumiendo la cantidad precisa de 30 gramos de azúcar. ¿Qué son 30 gramos? 6 cucharaditas cafeteras, y de esta manera podrías corregir la hipoglucemia. Ahora, es importante que por favor sepas que cuando estamos ante esta situación, es muy relevante que por favor no te reintegres inmediatamente a trabajar. Si tú 15 minutos después de haber usado este tratamiento, tus niveles de azúcar están de 100 para abajo, repítelo, repite el tratamiento, vuelve a consumir azúcar, la recomendada. Si tus niveles de azúcar después de 15 minutos están de 100 para arriba, y tu comida, tu próximo alimento planeado está entre 1 a 2 horas, te sugiero que hagas un pequeño refrigerio con proteínas. Probablemente te convenga comerte medio sándwich de pollo. ¿Por qué? Porque la proteína te va a ayudar a que no haya un bajón acelerado, y te ayuda a regularizarte. Ahora, es importante que por favor, después de un episodio de hipoglucemia, le des a tu cuerpo el tiempo necesario para la recuperación. Yo te sugiero que te esperes alrededor de 30 minutos para integrarte nuevamente a tus actividades escolares, a tus actividades del trabajo, o a tus actividades del hogar. Date el tiempo necesario para que tu cerebro, tu sistema nervioso empiece a recuperarse, y pueda empezar a trabajar adecuadamente. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera te quiero pedir que por favor, te suscribas a mi canal de YouTube, activen las campanas de notificaciones, y me sigas aquí en mis redes sociales. Recuerda que mi trabajo y mi propósito es ayudar a todas las personas que viven con diabetes a tomar buenas decisiones. Si te gustó este video, comparte, comparte, comparte. Y acuérdate que también tengo un canal de YouTube. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Me vas a encontrar con mi nombre, Melisa Tejeida, con doble S. Y toma en cuenta que tengo un segundo canal. Mi segundo canal se llama Melisa Tejeida Podcast. Debes de saber que en mi primer canal tengo más de 800 videos para ayudarte a tomar las mejores decisiones. Y en mi segundo canal tengo invitados divertidísimos que te pueden ayudar muchísimo a aprender acerca de tu salud. Así es que nos vemos por allá y nos vemos en el siguiente video. Los quiero. Adiós.